Hola, muy buenos días amigas y amigos. Muchísimas gracias por acompañarme de este vídeo. Si es su primera vez por aquí, bienvenidos. Mi nombre es Marlene. Los invito a que se suscriban a mi canal. Hoy les comparto dos desayunos súper fáciles y prácticos de hacer. Están deliciosos y los van a tener listos súper rápido. Espero les guste la receta y empezamos. Estos son los ingredientes que voy a usar para preparar los dos desayunos. Como pueden ver, son ingredientes básicos. En la cajita de información les voy a dejar la lista de todos los ingredientes que voy a usar y voy a estar preparando los huevos en mi cocedora de huevos que me encanta. Les quiero compartir esta cocedora de huevos que compré y que me tiene totalmente fascinada. Desde que la compré la uso bastante y esto es totalmente mi opinión. A mí me gusta mucho usarla. Aquí hago huevos hervidos, puedo deshacer omelettes, huevos poché. En este vídeo les voy a enseñar cómo los hago. Es súper conveniente y práctica de usar. En la cajita de información les voy a dejar la información de la cocedora de huevos y dónde la compré. El primer desayuno que voy a preparar son huevos poché con pan tostado y aguacate. Es un desayuno sabroso, fácil y saludable. Lo primero que voy a hacer es tomar la vasijita que tiene dos diferentes compartimentos. Le voy a poner un poquito de spray para cocinar y voy a estar poniendo un huevo de cada lado. Lo que me gusta de esta cocedora de huevo es que no va a haber aceite por toda mi estufa. Es súper práctica de usar y es más saludable hacerlos así que hacerlos en la estufa. Los huevos poché quedan perfectamente cocidos. Con la tacita medidora que viene con la cocedora de huevo en la parte de atrás dice omelette y poché y tiene una línea. Voy a estar llenándolo hasta la línea de agua y esa es la cantidad de agua que voy a estar usando para cocer los huevos poché. Lo que voy a hacer ahora es ponerle el agua y tiene como una parrilla de plástico como pueden ver y ahí es donde pueden cocer los huevos para hacer huevos hervidos. Miren, el agua queda en la parte de abajo. Esa parte se pone caliente. Necesita tener esta parrilla de plástico y van a poner los huevos poché en la parte de arriba. Como pueden ver, así es como se ven. Ahora los voy a tapar y voy a prender la cocedora de huevos y solo se van a cocer. Ya que se les haya terminado el agua, entonces ya los huevos están listos. Y así es como se oye cuando los huevos ya están listos. Esto se tardó más o menos seis minutos. Como pueden ver, todavía están calientes. Si ustedes quieren que los huevos estén un poquito más cocidos, los pueden dejar tapados por un minutito o dos más. Aquí tengo ya mi pan tostado. Le voy a estar poniendo el aguacate. Ustedes le pueden poner el aguacate molido. Yo se lo voy a estar poniendo en rajas. Le voy a poner una poquita de sal y pimienta al aguacate y luego voy a estar poniendo los huevos en la parte de arriba. Voy a poner los huevos poché en la parte de arriba del aguacate. Con una espátula me voy a estar ayudando para sacar el huevo. Estoy tratando de ser cuidadosa para no quebrar el huevo. Le voy a poner una poquita de sal y pimienta al huevo. Y aquí tienen el primer desayuno. Los huevos poché con pan tostado y aguacate. Delicioso y muy saludable. Aquí les voy a enseñar cómo quedan cocidos en la parte de adentro los huevos. Para mí quedan perfectamente cocidos, pero si ustedes los quieren que estén completamente cocidos, lo pueden poner una poquita más de agua y dejarlos cocer un poquito más. Para mí así están perfectos. Miren qué delicia. El segundo desayuno que voy a preparar es un omelette a la mexicana. Le voy a poner chile, cebolla y tomate y jamón. En la vasijita que es una entera, que no tiene compartimentos, le voy a poner un poquito de spray para cocinar para que no se pegue el omelette. A esta vasijita le caben dos huevos, más los ingredientes que le quieran agregar. En esta ocasión yo le voy a estar poniendo chile, cebolla y tomate y jamón. Esta porción es individual. Aquí voy a tomar dos huevos y en un bol los voy a estar mezclando hasta que queden completamente mezclados y luego le voy a poner el chile, cebolla y tomate y jamón. Le voy a poner una poquita de sal y pimienta también. Lo voy a mezclar hasta que queden todos los ingredientes combinados. Ahora lo voy a pasar a la vasijita. Voy a estar pasando el omelette aquí y como pueden ver queda muy bien. Si gustan le pueden poner un poquito más de vegetales o de jamón, de lo que ustedes gusten. Como pueden ver tiene todavía un poquito de espacio. Aquí tengo la tacita medidora con agua hasta donde dice omelette y la voy a estar poniendo en la cocedora de huevos. Luego voy a poner la vasijita del omelette en la parte de arriba y la voy a poner a cocer. La voy a tapar y la voy a prender y lo voy a dejar que se cosa. Esto se tarda más o menos siete minutos. A mí me encanta usar esta cocedora de huevos. Usas menos aceite y el omelette queda perfectamente cocido. Cuando ya está terminado, como pueden oír, me avisan que ya está lista. Voy a pasar el omelette a un plato. Miren qué bonita está. Queda cocida perfectamente. Huele deliciosa. A mí me encanta hacer los omelettes aquí. Usas menos aceite y no se te ensucia la estufa. Miren qué bonita se ve. Te queda perfectamente redonda también. Voy a usar una espátula para ayudarme a desmoldar el omelette de la vasijita y este omelette queda cocido perfectamente. Está esponjoso. Aquí lo que voy a hacer es voltear el omelette sobre la espátula y luego lo voy a voltear otra vez para poner la parte de abajo en el plato. Y miren qué fácil sale y queda perfectamente cocida. Y así es como quedó. Tienes un omelette perfectamente cocido. Huele delicioso. Lo voy a acompañar con tomate, guacamole y salsita molcajeteada. Y miren la parte de adentro. Está esponjoso. Miren nomás qué bonito quedó. Y estos son los dos desayunos prácticos, deliciosos y saludables. Espero les haya gustado la idea de hacerlos en la cocedora de huevo. Regálenme un like y no se les olvide suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.